la familia real ha compartido en instagram una imagen del príncipe federico de dinamarca en solitario encendiendo la corona de adviento y como vemos este año ha aparecido sin ningún miembro de su familia esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos hace unos días se publicaba que la princesa mary de dinamarca viajaba a australia con sus hijos menores para disfrutar de unas vacaciones con su familia este viaje que parece lo normal como parte de un acercamiento a sus familiares de origen y con motivo de la navidad esta vez toma un significado especial o diferente todo el mundo sabe ya que dios amigos el escándalo que federico protagonizaba el pasado mes de noviembre con su viaje de incógnito a madrid para verse con genoveva casanova una amiga muy amiga del príncipe y genoveva es como ya sabrán la mayoría la ex esposa de cayetano martínez de irujo con de salvatierra el menor de la casa de los salva con quien estuvo casada dos años y tienen dos hijos que ya son mayores de edad desde entonces tanto la casa real danesa como la prensa que pertenece al grupo adscrito a la familia real han defendido al príncipe heredero evitando exponerle aunque de manera intencionada recordando prepararon convenientemente una pregunta que terminó negando el propio príncipe al reconocer que no había tal escándalo que no tenían nada que decir es curioso porque en el círculo de la realeza que dios amigos incluso lo que se ve es susceptible de negarse y punto la reina margarita segunda emitía un comunicado defendiendo la privacidad de su sucesor al trono y los movimientos dados desde entonces han sido los de mantener el tipo ante la evidencia incluso la propia mary compareció en una tensa reunión junto a su marido una reunión que fue pública las imágenes haciendo de tripas corazón además el programa de la televisión danesa sobre salud mental tuvo como protagonista a la propia australiana la propia mary admitiendo que ella también ha padecido problemas de salud mental y pronunció dos palabras que tienen mucho que ver con eso que son dolor y pena aunque no para referirse a asuntos suyos personales sino de manera general generalizada cuando se padecen problemas emocionales pero queridos amigos llega la navidad y la escapada de la princesa a otro continente radicalmente distinto al país escandinavo en el que vive ahora y desde su boda bueno desde antes de su boda de 2004 permite a mary tomar distancia para respirar y suponemos que buscar algún tipo de consuelo con sus familias familia de origen ante la crisis que sin duda se destapó con el reportaje de la revista lecturas pero claro tendrá que regresar y también tendrá que regresar a sus compromisos oficiales por su parte el príncipe federico aparece solo en esta imagen publicada en instagram encendiendo la corona de adviento en solitario una tradición que se lleva a cabo el segundo domingo de adviento y personalmente que los amigos veo tras esa imagen la mano de la reina margarita segunda quien ha puesto orden ante la situación tan delicada que se desató y que están viviendo o quizá ya han vivido tras la publicación de las fotos de la revista española recordemos que todo comenzaba en pleno viaje de felipe leticia a dinamarca y la verdad es que nadie esperaba que poco después una batería de tweets del ex cuñado de leticia alcanzaría otro escándalo esta vez en nuestro país al que toda la prensa patria ha sido y es convenientemente ajeno todo se ha quedado queridos amigos en las redes sociales y en vídeos de youtube en un claro intento de desacreditar el revuelo que se armó con los tweets del señor del burgo que los tuvo que borrar al ser algo del pasado el silencio de zarzuela parece tener más peso o más razón de ser pero también la información que revela el propio interesado el señor del burgo al ser tan indigesta produce tal rechazo que termina en descrédito o en falta de veracidad para muchas personas y claro claro que la familia real española no se da por enterada ni se quedará porque eso ya ocurrió en el pasado se ocultó y estaba bajo el sello de top secret hasta finales de noviembre de este año primeros de diciembre cuando las publicaciones de jaime del burgo sembraban el asombro por doquier y la prensa extranjera sí que lo recogió de manera que sendos escándalos han recibido diferente tratamiento mediático en ambos países dinamarca y españa en el primero tuvieron que rendirse a las evidencias pero de cara a la opinión pública el palacio cerraba filas alrededor de los píncipes herederos como se ha podido comprobar sin embargo entendemos que el correctivo debió hacerse en privado lógicamente en españa el caso ha sido un tanto diferente pero igualmente perturbador aunque haya todavía gente que no le dé crédito porque claro cabe preguntarse qué viene ahora semejante información que aunque respaldada por la propia experiencia personal de jaime del burgo hace tiempo que dejó de ocurrir pues al final que ellos amigos entendemos que es fácil deducir que las agendas ocultas los secretos y las manipulaciones terminan por saberse y armar un escándalo de envergadura lo cierto es que lecturas cuya redacción central es barcelona saben a la perfección los movimientos de la hermana de leticia porque vivió allí varios años recordemos que la hermana de leticia ya tenía una hija de un matrimonio anterior cuando se le ocurrió por cierto la brillante idea de demandar a 50 medios españoles por atentar contra su honor y su propia imagen y perdió el juicio y tuvo que asumir las costas entre otras lindezas años después se casaba con el que fue novio de su hermana leticia el cual le había comprado un anillo de pedida a leticia no a telma para casarse con ella pero leticia le dijo que había conocido al príncipe nada que ver sin embargo lejos de acabar su relación en esos albores del 2002 la noche antes de la boda real en mayo 2004 leticia le pedía a del burgo que no la abandonase nunca y esto fue en una cena en madrid y continuaron su relación en secreto a espaldas de la opinión pública felipe lo sabía en la prensa también y luego llegó el 2012 en pleno annus horribilis de leticia con el libro del primo y el caso nos en marcha con la relación insostenible con sus cuñadas y saltó la boda sorpresa de su hermana con su ex formando una pandi de tres y felipe a sus cosas por eso cuando sale el libro de peña fiel leticia y yo ese ese yo es del burgo con la discriminación flagrante contra el cronista real nadie se enteró del argumento del libro porque nadie quiso promocionarlo se abstuvieron de propagar los secretos y la agenda oculta de la consorte aprovechada por felipe porque era seguramente asumible e incluso necesaria y entonces fue del burgo quien se atrevió muchos años después como podemos ver a postear en la plataforma x y el no escándalo sigue rulando pero bajo la línea de flotación porque la realidad de cartón piedra que vivimos que ellos amigos todo es idílico y la falda de agujero de leticia por poner un ejemplo es pura vanguardia pura creatividad y el colmo de la democracia y el lujo silencioso también muy mono federico es ejerce y me encanta y me lo pido para nochebuena saluditos y y y y y y y y